Bufanda a día de hoy, o sea... A ver, que habrá países que... Que es ahora cuando hay que llevarla, pero... Con un 25... ¡Uh! Pa'lante, ¿eh? A ver... ¿Has podido encontrar grandes rocas de piedra, mena de hierro y mena de cobre? No sé que es una isla de roca, pero quiero esto ya. No me jodas. Es Twitch. Es Twitch. Si petardea el directo, es Twitch. Me cago en Dios. Vale. Sí, 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 sí. Es cosa de Twitch. Es porque a mí me va bien. En plan... Según... Es Relapse. No está pasando nada. Pues... Pues... ¿Drastico? A lo mejor dentro de no mucho me toca hacer... algo drástico. Me gusta el juego de palabras, ¿eh? Flipa. Puto cerdo como caga. ¿No te has enterado de las últimas cosas? Pues eso. Pues eso. Sobre eso eran los puntos drásticos. Sobre cómo está yendo Twitch últimamente. Justamente sobre eso Justamente sobre eso Justamente sobre eso Pues la verdad, no sé si es multi A ver, también te digo El juego hasta el día 22 no sale O sea, todavía hay cosas Te miro No puedo hablar del tema Pero voy a leer unas cosas del correo A ver Vale, no No está pensado No está pensado para jugarse Es que leí algo de multiplayer Pues de hecho sí Porque no hay mucha historia Hola, trástico Pues lo que os estaba diciendo No Bueno, a ver A ti Pero Pero Hombre A ver Quiero decir Yo hablo al general siempre Vale No entiendo Bueno Ahora se me escucha Ahora sí Vale, perfecto Entonces es que ¿Por qué me estoy comiendo el micro? Qué rico Pues lo que estaba diciendo No sé Os he propuesto un juego para jugar Es que es un absurdo Claro Que podéis mirar luego guay El caso está Es que he leído He leído el correo Para saber que puedo decir Y que no, ¿vale? No, no, no está pensado No está pensado crear El multijugador Por como está pensado El loop de juego Eso sí que lo puedo decir Me imagino, pero estaría guapo La verdad Lo más probable Es que a alguien se le vaya la pinza Y haga algún mod Porque en este tipo de juegos Es súper fácil hacer ese tipo de tal Y he jugado He jugado varias cosas De esto Y están abiertos Escúchame, si sabes hacer cosas, haz cosas Con lo cual en ese aspecto Son bastante buena gente Estaría guapo Porque en el juego tiene buena pinta Sí, no, no, no Está guay Estaba hablando antes De que es como un forager Pero totalmente medido A la automatización Por eso no está pensado Para el multijugador Porque Una vez que Me pasa mucho con ¿Cómo se llama esto? Satisfactoriera Ah, sí El juego de Satisfactorio Sí Creo que es con ese con el que me pasa Es un juego Que tiene multijugador Si no me equivoco Pero nunca jugaría en multijugador Porque creo que perdería toda la gracia Las cosas estarían más fáciles Pero A ver, tal vez está Las razas que te he hecho La verdad No, eso sí Eso es obvio A ver Pero No sé Siento como que Sería Muy fácil Algunas cosas ¿Sabes? Lo que deberían hacer los juegos Es de este estilo Sí Es en los multis Duplicar o triplicar Los materiales Para poder fabricar las cosas Sí Dependiendo de cada persona Dependiendo de cuántos colegas juegues Si es con uno Puede duplicar Si es con tres Duplicar Si es con cuatro Pues así Se desplica Porque Para el caso Es lo mismo Pero Ojo Ah, en verdad Sí A ver cómo funciona El bote este Por tanto A ver Como tal Tampoco Lo de Satisfactorio No sé si No sé Como tal Está Está muy bien Hecho Lo peor Es pensar Que realmente Está muy bien Hecho No sé Eso sí Vale 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 Ok 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 Uy Por el Satisfactorio Es un juego Que me gustó Estoy de jugar Pero al final Tengo claro Que jugar solo Me llegaría a aburrir Yo es que Para mí Este tipo de juegos Es lo que me suelo poner yo A posta Cuando Tengo un día como hoy Que es que De verdad No me apetece hablar con nadie Ni hacer nada Eso no me extraño Vale A ver Contra nosotros Hijo Si no Si no No hubiese entrado A llamada A ver No No Tranquilo ¿A que me voy? Modo tramas activado Ya lo he entendido ¿Vale? No hace falta Que me lo hice Más en carne No hay Tras tip Te sea leve El curro Comiendo Una Una T-te termina T-te termina La frase bien No Una Esa es No Estoy comiendo Una Lensas Porque Es una Lensas Familiar Si Estas Que Bueno Las Típicas Que Están bien Congeladas Si Y Y Y Y Y Claro Es Utilizado Para Descubrir Nuevos idiomas Cercanos Uh Está bien Eso He cogido La hecha Al horno Y Le he Partido A la mitad Y Me tapa A esta Mujer Y A mi Que Rela Esto Para Esto Necesito Hacer Oso De Esto Pues Aunque No te Creas Hay Un Señor Que Se Lama La Cueva Del Lobo Si Si Hay Alguien Que En vez De Ser La Cueva De Lobo Como Yo Es La Cueva Del Lobo Ah Con Dos L Oye Meteros A Este Link Oye Por ¿Por qué Has hecho Otro Bot? Pero ¿Dónde Hay una Cueva ¿Dónde Decís que Hay una Cueva Del Lobo En Twitch No No Yo Hablaba En Roblo Ah Pues Yo Hablaba De Twitch Este Enlazo Se Sabido El Pim Ya No Es Valido Vale Ah Eh Los Arbustos Y Remitas Ahora Te da Un No 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 Vale Vale Recarga La Alimenta Se utiliza Automáticamente Una botella De oxígeno Si El oxígeno Cae por debajo Del 30% Los hornos Ahora Funcionan Un 25% Más Rápido Si Ahora Te dejo Ahora Ahora Bot Ya 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 Podrías Echarte Al piste Aunque sea Un poco Y Dejar Las cosas En vez de aquí Que me dejases Dejarlas Pues aquí Lobo Pero es que todavía Es el nivel 1 De automatización Bueno A ver Déjame ser feliz ¿Vale? Acabas de empezar Muchacho Ya Pero ya quiero más ¿Qué le pasa a que es un juego? Quiero decir He creado dos bots Sin querer Te invito Lo peor de todo Es que Literalmente Sin querer No sé Cuando he hecho Ese bot Vale No tengo Yo me tuve que hacer Una foto Una mierda De LinkedIn ¿Vale? ¿Sí? De trabajo Y claro Puse una foto Torrado Vale Y un día Me llega Un correo De LinkedIn Diciendo Diciendo Que bueno Que Tengo Tengo Que hay oportunidades De cajero Y tal Vale Pero es que me hacía gracia Porque ponía cajero Con ¿Cómo me puedo Añate? Con Minus Valid Algo así Y yo Pero Escúchame Yo A mí Me hicieron Hacer uno También Vale Y cada Dos por tres Me llegan Correos De ¡Eh! Tu perfil Hasta ha visto Y cada vez Se ha visto No sé cuántas veces Y cada vez que pasa eso Me entran sudores fríos En plan ¿Quién ha visto eso? Sí No Yo de ese Tío Pero O sea A mí lo que voy a hacer Es que Como si me dicen En cara de De Talia Pero no sé Soy gilipollas En plan A ver Trabajo es trabajo Pero No sé si darte las gracias O de O decirte Hijo de puta O apuñalarte ¿Sabes? No sé Tengo sentimientos Encontrados Eloy ¿Has podido entrar? Eloy ¿Está apagado O fuera de cobertura? Pues yo quería Jugar hoy Un juego contigo Que ha mandado Eloy ¿Cuál? Es de Roblox Y el servidor privado Es gratis Básicamente Entre tus amigos Y tú Tenéis que gestionar Una tienda Y tener acciones Y pollas en vinagre Y no sé qué No sé No sé Ah vale ¿Qué? En plan Sí Ah no, no, no Lo decía por Eloy Que de repente Le ha dado como una embolia Es que no podía soltar el El cubo de la fe Y es como un simulador Pues muy Muy elaborado ¿Sabes? Sí Y pues quería probarlo Como solo Podar Me voy a podar ¿Qué has dicho? Que tiene buena pinta Pues sí Por eso decía Pero justo has dicho Voy a ir a Y yo Y esa mujer Claro, a ver Es que por Por esas cosas Por lo que conmigo Concretamente Todos mis amigos Suelen Decirme las cosas Con una semana De antelación Bueno, ya Entendible Pero aún así Eso no quita Que mi corazoncito Ya ha hecho Si, si Si no, no Si yo entiendo Que pase eso Si yo soy el primero Que lo entiendo Así que bueno Esperaré ansiosamente A que te va a llamar El fuego de clase Para que tengas que venir a esto Pues hija de puta No, no te preocupes Ya me mandaron un correo Diciendo que justamente Lo primero que trabajaron Es en la optimización Porque le mandé yo un correo Diciendo Oye, pero Va guay Y me dice Solamente va a salir En ordenador No te preocupes Entonces Va a estar bien Pero me encanta El No te preocupes Halo Gracias por darme Un abrazo Cálido Y seguro Hostia ¿Cómo puede perder calidad Una mierda? ¿Una mierda Puede ser de peor calidad? Claro Claro Si tiene maíz Es de buena calidad Eso de que juego Eso de que juego era Eloy Dime Eso que acabas de decir No sé por qué Me ha recordado un juego Eh, si Era un juego De una caca Que si tenías Si tenías Lo sabía Lo sabía Lo sabía Estaba aquí Que ha dicho eso Y de repente Llegó Más Más desbloquea Un recuerdo Literalmente El juego iba De que tu caca La liase parda Si, era un juego De mierda Literalmente Si, si Vale Vale A ver Necesito Conseguir Cobre Aquí no hay cobre No hay cobre, ¿no? Yo no he visto cobre Procede a aparecer cobre No he visto cobre No hay cobre Si no hay cobre Me voy ¡Hola, cerdo! Me voy para acá ¡Eh! Aquí hay cobre ¿Qué está haciendo? Coloca esto ¿Pero por qué lo colocas Con la cesta? Porque puedo coger más Ah Vale 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 Ahora lo que yo necesito Es un bot Exactamente De logística Que entregue recursos A los edificios A medida que los necesitan Esa es Vale Para eso Lo que voy a hacer Es Eh Generar Dos Hornos Más Que mal Jodido Exactamente Me gusta que ya Lo vayas pillando Claro Y una panel Eh A esperar un poco No A ver No No Lo recoloco Bueno Lo recoloco Ahora En el tema Energía Puedo hacer Centrales Joder Puedo hacer Hasta Centrales Nucleares Esa es la primera vez que me dan... Bueno, quitando cuando me dieron el... Eterna Noctis... Y cuando me dieron... No me acuerdo qué juego fue ahora mismo y me sabe mal, pero... Era... ¿Eh? El de Aislandos. Sí, pero es que es... Eso fue otra historia. Ese fue un día antes. Aquí estamos hablando de que me lo han dado dos semanas antes. O sea, este juego... No sale esta semana... Sale la... Sale... No, no sale esta semana. Sale la semana que viene... El jueves. O sea, en plan... No. Bueno, claro. Estamos a sábado. Esta semana no. La siguiente tampoco. La siguiente. Vale. Es que no sabía que estábamos a sábado. O sea, sale el 22. Ya. Pero yo... Ya ha sido como... Muchas gracias. Tenía...